Y quien en esta ocasión está dando la nota es nada más y nada menos que Andrés Calona, hija de la productora Magda Rodríguez, del matutino Hoy de Televisa, quien como saben su participación en el programa no ha sido del todo bien recibida por los televidentes y fieles seguidores de la emisión, quienes a través de sus redes sociales expresan que quieren fuera a Andrés Calona. Pero claro que mientras Rodríguez siga al frente, eso no pasará. Pero en fin, entre todos esos dimes y diretes, recordemos un poco. Hace unos días les dimos a conocer que Galilán Montijo y Paul Stanley confesaron haber mantenido intimidad con algún compañero del matutino del cual forman parte. Pero mientras no se sabe a qué persona se refiere Montijo, por otro lado sí se especuló que Paul Stanley se llevó a la cama a Andrés Calona. Todo esto después de que Marta Figueroa, en su programa donde comparte créditos con Juan José Origen, revelara que aunque no le costa, alguna de sus fuentes le dijo que Paul Stanley y Andrea habrían tenido sus queberes en Estados Unidos. Esta polémica creció aún más cuando Escalona, en el programa Miembros al Aire, reveló que sin dudarlo tendría relaciones con Paul Stanley. Escalona participó en el juego Cazar, Amar y Matar y fue ahí donde reveló que mataría a Mauricio Mancera, quien fuera su compañero en hoy porque ya no son amigos. Sin duda me casaría con el negro, pues con Paul haría el amor porque se me hace muy divertido y me cae muy bien y mataría a Mauricio Mancera. Fueron las palabras de Andrés Calona en Miembros al Aire. Pero ahora Escalona fue cuestionada en una dinámica por Galilea Montijo en el matutino, donde la hizo confesar si sí tuvo algo que ver con su compañero de trabajo. Escalona y Galilea Montijo estaban jugando donde quedó la bolita, dinámica en la que cada participante tiene una canasta en la cabeza, y si el otro encesta puede hacerle una pregunta. Así que Galilea encestó en la canasta de Andrés Calona, y le preguntó directamente a la hija de la productora, ¿Es cierto que tú y Paul Stanley tuvieron una noche de pasión? A lo que Andrea respondió, Paul era mi vecino, iba mucho a la casa y tomábamos vino, pero ¿qué tanto llegó el vino? No, no llegó a tanto, dijo Andrés Calona. Aunque Galilea insistió en el asunto, Andrea fue en firme con su no, no tanto, respecto a lo que habría pasado con Paul Stanley, quien al fondo de la escena únicamente dijo, yo estoy esperando recibir las pelotas. Cuando Stanley le tocó participar en la dinámica, el borrego le preguntó sobre la mujer más famosa con la que habría tenido algo que ver. Paul Stanley respondió lo siguiente, con la escalona que dice que tomamos champaña, pero Andrea intervino de inmediato para aclarar y decir, no, no pasó, y tiene una más famosa que también estaba en el programa Hoy de Televisa. Tras las declaraciones de Andrés Calona, las dudas siguen y siguen, pues mientras algunos creen que Calona estaba mintiendo, y si es ella la personita de la que Paul Stanley estaba hablando, otros más sí creen en las palabras de la hija de la productora. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.